Antes de empezar con este video te quería decir que te suscribas a mi canal, le actives la campanita así estarás recibiendo todas las notificaciones cuando yo suba un video. Dicho esto, comencemos. Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal. Y bueno, esta vez estamos acá en la estancia La Blanqueada. Por el que no vio el video, está en el canal. Lo liberé para los mil suscriptores, le quería agradecer a todos. No pude hacer el video hablando para los mil suscriptores, ningún directo, nada. Porque no tenía grabador de voz y sigo sin tener grabador de voz. Estoy grabando la voz aparte con un celular. No sé si se estará escuchando bien, pero bueno. Quería agradecerle por los mil suscriptores, ya somos mil veinte, así que vamos avanzando bastante rápido. Y bueno, nada. Estamos acá hoy con un FIA, un 180-90, un Agrometal, un tanque Agromec de tres mil litros. Casilla del Sol de seis metros, un DEU 110, una tolva semillera del Sol. Y bueno, acá estamos con el negro que está armando las bolsas. Ya las va preparando el negro. Y bueno, la tolva ahí está llena, no sé si se alcanza a ver. Y bueno, vamos saliendo que tenemos que ir a sembrar un lote bastante grande. De paso se van conociendo un poco más el mapa. Así que vamos saliendo. El mapa está hecho a escala real. O sea, el mapa es 100% completo. El mapa completa todo el mapa de... Es un mapa completo, digamos. No es mapa chiquito, digamos. Es mapa completo. Si buscan un mapa base en Google, les va a aparecer un mapa re grande. Y bueno, así es como está el mapa mío. Hecho, como ven, ya trae montañas, hay de todo. Porque está hecho al 100% el mapa. No le sobra ningún lugar por ningún lado. Y bueno, hoy vamos a ir a sembrar la estancia del Ceba. Que me pidió que lo vaya a sembrar así. Que vamos a ir a sembrar nomás. Y bueno. Como ven, acá van viendo un poco el mapa. Ya lo vieron en la presentación. Pero bueno, se me hizo de noche en la presentación. Y bueno. Ahí hay un error en la tienda que no pude solucionar hasta el día de hoy. Lo estoy intentando y todo. Pero bueno. Ese error de que se me ven las rejas blancas. No lo pude solucionar. Así que bueno. Ya voy a hacer una B3. Donde todos estos campos que están viendo acá van a estar todos alambrados. Y todos los caminos van a tener pozo, barro, agua, de todo. Y la B3, les juro, te va a estar todos los campos alambrados. Y todas las bajadas, todos los caminos van a tener tranquera. Va a ser un mapa que lo vamos a ir avanzando. Y capaz que salga una B4. Pero ya para otro farming. Para el 17 o para algo de eso. Con barro real que salpica. Pero bueno. Por ahora tenemos esto nomás. No pude conseguir un sample map que ande bien en el 17. Casi todos crashean. Así que bueno. No sé yo. Este video lo estoy grabando antes de la siembra de Alpha. Porque este lote lo sembramos con Mateo. En locura. Seguramente estará apareciendo ahí. Que lo sembramos antes del... O sea, este video lo estoy grabando antes de la siembra de pastura. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora mismo mientras yo estoy grabando esto. Nos pusimos de acuerdo con Mateo. Que después de que yo termine de grabar esto. Vamos a grabar una siembra de pastura esa. Por eso les digo que lo estoy grabando antes. Y si ven que se sube primero el de la pastura. Es por eso. Yo calculo que se subirá primero el de la pastura. Porque... Bueno, esta tranquera también para la V3 va a estar arreglada. Que abren por fuera. Tienen que abrir para adentro. Y bueno. El campo que tenemos que sembrar es el de acá a la derecha. Pero bueno. Hay que buscar un lugar para pasar. Porque encima este... Este campo está lleno de pozos. Porque bueno. Si no saben esto fue en colaboración con subs. Y bueno. Y el que me pidió esto que fue al Seba. Me pidió que le haga esta estancia así. Y que en los pozos le ponga pasto y todo eso. Por eso están esos pozos. Perdón si se ve así que salta y toda la boludez. Pero bueno. Es lo que hay por ahora. A ver cómo vienen acá en contra. Posen agarrando estos pozos. La mierda, che. Eso porque lo agarré muy rápido a los pozos. Por eso el tractor va así. Pero bueno. Se deberían de agarrar despacito. Como se dé. Pues esa. Hay que buscar el lugar para pasar acá en el... Al campo este. Porque la verdad que... El Seba me pidió así. Y la entrada al campo está allá. Así que con las máquinas supongo que tendrá que cruzar el canal de barro. Para poder pasar. Porque acá con las máquinas no va a pasar el tío. Porque la entrada al campo está acá. Miren. Yo calculo que por acá con las máquinas no va a pasar. Así que... Yo acá con las cosas sí. No ven pase. De lujo pase. Pero bueno. Él con la máquina no creo que pase. Así que... Bueno. Ahora vamos a buscar otro trator que está allá. Ahora hago un corte y volvemos. Bueno. Ahora sí gente. Estamos acá con el Deu. Y lo vamos a ir a llevar. Y bueno. Allá tengo la camioneta. Y tengo la monotolva. Acá tengo un rastrillo. Todo. Porque recién estuve jugando un rato. Y bueno. Y decidí grabar. Porque ya que tenía que sembrar. Decidí grabar. Así que bueno. Vamos a llevar el Deu. Que tenemos la tolvita llena por cierto. Tolva llena. Y de paso llevamos el carro multiuso. Por si no alcanza. Así que... Vamos llevando nomás. No sé si quieren que traigan más videos de así en el mapa Estancia La Blanqueada. La verdad me quedó bastante lindo para mi gusto. Y aparte me gustó porque lo hice en colaboración con suscriptores. Y hice también parte de lo que a ellos les gustaba. O sea que me siento satisfecho con el mapa que hice. Para mí estaba muy lindo. A mi gusto estaba muy lindo el mapa. No sé. Comenten acá abajo qué les parece el mapa. Y bueno. Ya estaré trayendo más partes recorriendo el mapa. Sembrando y trillando. Así que... Esperemos que les guste, che. Así que bueno. Vamos a tratar de... De traer videos diarios. Y bueno. Ahí... Bueno. Allá hay otra estancia que... Uy. Ahora que me estoy cayendo la alabanquina. ¿Por qué está mirándolo ya? Bueno. Subir arriba. Allá hay otras dos estancias. Una es de Darío. La otra es de Valen. Y bueno. Acá tenemos una estancia que es la de Santi. Que es donde sembramos pastura. Donde vamos a sembrar pastura. Por eso acá ustedes no ven nada sembrado. Porque seguramente el video va a salir después de este. Antes de este, perdón. Y este va a salir después. Porque el otro video fue muy cortito. Lo hicimos con audio real. O sea, Mateo subió un video a su canal. Con el mismo tractor. Misma sembradora. Mismo... Mismo tractor y carrito de semilla. Y nosotros lo imitamos acá en el juego. Así que... Yo le estaré dejando en ese video. El canal de Mateo en la descripción. Igualmente en este video. En todos los videos. Y ahí lo pueden ir a ver al video. Original. Y después miran... Ven como salta. Si yo lo agarro fuerte. Y después, bueno. Miran mi video y todo. Y lo hicimos con el audio real. Porque nos pareció que quedaría más interesante. Hacer una mezcla entre el juego y audio real. Que quedaría bastante interesante. No sé si quieren que traiga más videos así. Comentenlo acá. Y también en ese video. Porque se va a subir antes que este. Ya lo dije. Así que bueno. Yo calculo que las máquinas tendrán que pasar al cruce. Más o menos por acá. Por el... Por el canal, che. Porque... No. Está bastante onda. Como para qué pasa el cruce. No sé cómo va a hacer el tío. Porque ahora... Ah, no sé si voy a pasar yo ahora. Este trator está... Ah... Sí, está... Está casi igual de ancho. Así que algo lo que pasaré. Va a ser medio corto este video. Porque van a ser... Yo solamente hablo. Mientras traigo las cosas. Y después, bueno. Va a ser la nueva dinámica del canal. Hablar mientras traigo las cosas. Y bueno. Y después hago toda la escena con música. Así que... Ahora nos vemos en la siembra, gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!